Gracias, compañera Tiara Xelesque de Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Diputado José Luis Guillén López, y nuestra querida compañera, Diputada Ana Eyamín Pamplona Ramírez, son de la Comisión, y estamos presentes el Diputado Edgar Humberto Gás Carceo, y nuestra querida compañera, que también nunca falta ninguna de las comparecencias, Saray Cobos, Linda Saray Cobos Castro. Bienvenido, licenciado Efraín Villanueva Arcos, Secretario de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, bienvenido a su equipo, que lo veo que es bastante amplio, son todos, ¿verdad, los equipos que están aquí? Hay más, bueno, qué bueno, ¿verdad? Bienvenidos. En realidad, yo pienso que quizá haya opiniones en el sentido de que SEMA no es importante, pero realmente, si SEMA cumple con las funciones para las que fue creada, es una de las secretarías más importantes. Sin embargo, lo que observo aquí es que el presupuesto total asignado es de 63 millones 317 mil 144 pesos, con los programas presupuestarios y con sus claves presupuestarias, que son tres, fundamentalmente, el E057 de Política Ambiental y Planeación Técnica, el cual se dice, se desarrollará con dos indicadores estratégicos y seis de gestión para el logro de los objetivos asignados, asignándole un presupuesto de 27 millones 443 mil 307 pesos. Está el otro programa de gestión y protección ambiental con la clave 060, el cual se plantea desarrollar con dos indicadores estratégicos y nueve de gestión para el logro de los objetivos, para lo cual se le asigna un presupuesto de 15 millones 2 mil 495 pesos. Y el tercer programa de gestión y apoyo institucional con la clave presupuestal M001, el cual se desarrollará con dos indicadores, se dice acá, estratégicos y uno de gestión para el logro de los objetivos, asignándole un presupuesto de 20 millones 871 mil 342 pesos. Bueno, creo, verdad, que el Eje 5, que implica el crecimiento ordenado con sustentabilidad ambiental, el programa 28, que es Medio Ambiente y Sustentabilidad, actualización del programa sectorial de Medio Ambiente y Sustentabilidad, la política ambiental y planeación técnica, la gestión y protección ambiental, la gestión y apoyo institucional. En realidad, vuelvo a insistir, esta secretaría, si se coordina con Semarnat, que creo que es su homóloga federal, y atiende las grandes necesidades que ya se crearon por una política ambiental equivocada, bueno, yo creo que los verdaderos ecologistas en la historia de nuestro país empezaron con los mayas. Los mayas decían en su libro este del Popol Vuh que la tierra no es del hombre, el hombre pertenece a la tierra y que lo que le pase a la tierra, pues le pasa al hombre, ¿no? Nada más que el capitalismo depredador no crece con sustentabilidad porque no le importa la tierra, no le importa la naturaleza, no le importa la humanidad, le importan las ganancias, las utilidades, ¿no? Y para eso tiene que estar el Estado para contenerlo y regularlo, para evitar que destruya, como usted bien lo dijo, nuestras hermosas playas, nuestras bellezas naturales, pues. Si eso dijo en su momento los mayas, que eran una sociedad extraordinaria, ¿no? Con un desarrollo científico-técnico bastante grande, bueno, ellos fueron capaces de observar el cielo, la astronomía, ellos fueron capaces de participar, ¿no? en la colaboración para la humanidad inventando el cero y otras cosas tan extraordinarias, ¿no? La ONU en la actualidad dice lo siguiente, las catástrofes no son naturales, sino resultado de las omisiones y falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Es, este, a nuestro juicio un diagnóstico en dos líneas que a mí me parece muy contundente. En consecuencia, el modelo de desarrollo imperante en el Estado, aquí en nuestro Quintana Roo, enfocado al turismo masivo de sol y playa, es una actividad que ha transformado una importante área costera de la entidad, la zona más frágil de la misma, bueno, los manglares, las playas, la arena, los arrecifes, de la misma forma en lo que se refiere a los cambios de ocupación espacial que muchas veces detona la segregación social, lo anterior mayormente por una inadecuada planificación del territorio, por ello, la correcta aplicación de los instrumentos de política ambiental como son los programas de ordenamiento ecológico local, auditoría ambiental, evaluación de la manifestación de impacto ambiental, entre otros insumos disponibles los cuales permitan regular las obras de infraestructura, la expansión y multiplicación de las manchas urbanas, en muchas ocasiones estos se asocian a importantes áreas con población que vive en la marginación y se transforma en una amenaza para el medio ambiente, no el ser humano en sí mismo, sino en las condiciones que vive, que no son humanas, no son infrahumanas, en consecuencia, a fin de preservar y en la medida de nuestras posibilidades como Estado, contribuir a la restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en nuestro Estado. Pregunto, ¿qué porcentaje de avance de cumplimiento lleva el eje 5, crecimiento ordenado con sustentabilidad ambiental del Plan Estatal de Desarrollo a cinco años del gobierno actual? Pregunto, ¿se ha realizado algún estudio o considerado el uso de plantas recicladoras en vez de los rellenos sanitarios que actualmente existen? Sobre todo, si consideramos las condiciones particulares del subsuelo de la península. Pregunto, ¿cómo coadyuva la Secretaría su cargo con los 11 municipios para el manejo de los residuos sólidos urbanos generados en las casas habitación? Dado el conflicto que se genera con cada cambio de la Administración Municipal, pregunto, ¿qué estrategias se tiene para manejar las aguas residuales provenientes de actividades industriales de los hoteleros? ¿Se ha pensado que tal vez estos puedan subsidiar campañas de concientización y de colaboración para resolver los enormes problemas que existen? Esto sería de alguna manera en mi primera intervención los posicionamientos a la ingente tarea que usted tiene compañero Efraín al frente de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en el Estado de Quintana Roo. Por su amable respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante, secretario. Muchas gracias, diputado Villatoro. Como siempre, es un gusto saludarle y escuchar sus siempre valiosas intervenciones. Mire, en relación al porcentaje de avance que tenemos con el Eje 5, yo le daría, trataría de globalizarlo en los avances que tenemos en la construcción del ordenamiento del territorio que lleva adentro una gran cantidad de elementos. Hace un momento señalaba yo que hoy llevamos un 65% de avance y esperamos nosotros que al cierre de la administración vamos a alcanzar la meta de tener 90% del territorio ordenado con este tipo de programas. ¿Cuál es la utilidad de los programas de ordenamiento? Que justamente van a permitirnos en primer lugar que haya certidumbre jurídica para cualquiera que quiera invertir en Quintana Roo pero que esa certidumbre jurídica sea para todos no solamente para el inversionista para el que quiere legítimamente tener una ganancia sino también para los dueños de la tierra también para los derechos humanos de los indígenas y también para la salud de todos quienes habitamos en este lugar porque todos dependemos como usted bien lo señaló de los servicios que prestan los ecosistemas. Entonces si logramos cumplir con esta meta que hoy la tenemos en el 65% creo que va a ser un extraordinario avance para Quintana Roo porque va a permitir que cualquier proyecto que se quiera hacer y desarrollar aquí en el Estado tendrá necesariamente que cuidar el impacto y el riesgo ambiental que pueda conllevar la realización del mismo. respecto al tema del uso de las plantas recicladoras yo comentaba también que no solamente estamos interesados en el reciclamiento que se está realizando aquí en Quintana Roo sino en el aprovechamiento energético de los residuos o sea en la valorización o sea esto quiere decir que sepamos muy bien cómo se integran por ejemplo en esta zona sur tenemos aproximadamente 300 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos que tenemos que tener una información precisa de cómo se compone esa cantidad de residuos que esas 300 toneladas cuánto es de fracción orgánica cuánto es de fracción inorgánica y qué es lo que se compone de fracciones de la fracción inorgánica cuánto es de vidrio cuánto es de PET cuánto es de aluminio etcétera entonces creo que hay esta visión lo estamos platicando con las autoridades municipales yo creo que vamos a poder dejar antes de que nos vayamos de esta administración estatal ya un camino por lo menos diseñado y sobre todo también armonizado con la federación para que realmente los tres niveles de gobierno podamos estar comprometidos en qué es lo que se debe y se puede hacer en Quintana Roo en materia de una gestión adecuada de los residuos y en cumplimiento a la ley que ustedes aprobaron la ley de economía circular que es justamente el concepto que queremos nosotros impulsar para que no queden residuos o sea los residuos realmente es lo peor y sobre todo seguirlos enterrando porque ahí estamos perdiendo hasta dinero de esa manera nosotros estamos coadyuvando con la responsabilidad que tienen las autoridades municipales que por diseño constitucional son los responsables de la gestión de los residuos sólidos urbanos nosotros tenemos la responsabilidad de los residuos especiales lo estamos haciendo sobre todo en cumplimiento les exigimos a los grandes generadores tener sus programas de manejo tener precisamente lo que mandata la ley y respecto a cómo estamos regulando las aguas industriales también yo le comento diputado que es un tema que nos preocupa pero que también nos estamos ocupando de él por primera vez está hoy en construcción en el estado una planta que va a atender las aguas azules y los los líquidos peligrosos que hoy no tienen un destino adecuado porque ni la planta de capa ni la planta de aguacán reciben cierto tipo de productos porque sus componentes químicos no los acepta las plantas que hoy tiene capa y tiene aguacán precisamente para poder atender los residuos domésticos y cierto tipo de residuos de los hoteles también estamos nosotros ya gestionando la posibilidad de que se instalen otras plantas en solidaridad en Tulum y aquí en el sur estamos ya en contacto con algunas empresas que están interesadas en invertir y estamos buscando precisamente las fórmulas para poder hacer realidad esto y evitar que en esta región de suelos permeables de suelos muy vulnerables cársticos no haya un manejo adecuado de las aguas azules o sea de todos estos baños portátiles que hay en muchas partes de Quintana Roo porque somos una entidad donde hay mucha construcción y que esas aguas azules hoy no tienen un destino claro y que los vamos a ir regulando precisamente a través de este tipo de plantas sería todo muchas gracias gracias gracias